La gente se va a desaperrar, en el segundo sitio, el corazón está bien, hasta el resto. No se va a salir bien, todos los animales de cicos, más bien y todos los animales de cicos. No hay que pegar, no más se hacen sacar la cuerda. ¡Suscríbete! 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 No me gusta este güiro No ¿Por qué dices esto? ¿Aquí corto? ¿Aquí? Güiro No Está muy alto ¿Si? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ah 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 pisa ¿Qué pasa? ¿Presenta de Kaka? ¿Presenta de Kaka? ¿Tú? ¿No la becita en sala? ¿Presenta de Kaka? ¿Qué es lo que haces? ¡Dale! ¿Presenta de Kaka? ¿Presenta de Kaka? Ahí ah ¿Dale? ¿Presenta de Hongkong? Ah, ahorita va a tener una de blanca, ok ¿Estás bien? Un poco 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 Gracias. Ya acabamos.